Cuando camino la ciudad de Colón Los coloneses estamos orgullosos de la fundación de nuestra ciudad. Este pueblo hermoso, este pueblo honesto, honrado y trabajador ha aportado a nuestra sociedad mucho, aunque ha sido olvidado, marginado, vilipendiado. Estamos por librar la batalla definitiva por la liberación social y nacional. Colón, felicidades. El resto del país sabe que nosotros los coloneses seguimos aportando dignidad, trabajo, esmero y además de todo, lucha social por el cambio. Felicitaciones. ¡Hoy victoria! ¡Hoy victoria!